A pesar de que no se informó oficialmente de un nuevo megaoperativo policial, esta mañana bien temprano 60 policías participaron de 5 allanamientos previstos en la zona, lo que según pudo saberse no dio los resultados esperados. De todos modos no hubo convocatoria policial a este operativo y se realizó en forma rápida y sin el apoyo aéreo de otros megaoperativos. En el barrio Marconi se realizó un recordado gran operativo policial después de varios hechos de sangre que sacudieron la barriada.